Anúnciate con nosotros, EP3 Reventón, 398-1572 Mira hermanito, te voy a explicar en este video rapidito Cómo hacer para que tu mujer acepte o tu novia acepte Que no tiene la razón, que se equivocó y te pida disculpas Para esta atención Eh... Ya no se puede Te lo diré, quédate en tu casa Quédate, quédate, quédate en tu casa